El Madrid tiene un número espectacular en esta actual Champions League, no lo tiene ningún otro equipo. Ha jugado 11 partidos y todavía no conoce la derrota. Nunca pierden el título del siguiente video en el cual vamos a evaluar lo que ha sido la semifinal de ida en esta Champions League. En lo personal, siento que el Real Madrid ha ido mutando de ese equipo por ahí un poco galáctico, un equipo de obreros que ha sabido construir en las últimas Champions y en sus últimas actuaciones fundamentales donde por ahí tiene que equiparar su poder frente a otros equipos grandes también del viejo continente, un estilo de obreros y sumado la calidad que puede tener cada uno de estos jugadores para ser muy efectivo en los momentos que tiene en cada uno de los partidos. Como decíamos, lleva 11 partidos en este Champions y no sabe lo que es perder. Nunca ha perdido en esta temporada dentro de este certamen internacional. Consiguió puntaje perfecto en fase de grupos, los cuartos de final. Los pasó con dos empates con el Manchester City. Y me voy aquí también a los octavos de final para no pifiarle cuántos salieron los partidos que jugó el Real Madrid por esta instancia ante la Unión frente al Leipzig. Puntualmente ganó 1-0 la ida, empató 1-1 la vuelta. Así que el Real Madrid lleva una Champions donde ha sumado varios empates, donde ha sufrido varios sofocones también, como el tramo final en Manchester, como hoy un tramo del partido también en Múnich. Pero esa calidad individual que puede tener cada uno de sus jugadores le saca el plus o es por lo menos lo que le está dando protagonismo en la actual Champions League, yo lo sintetizaría en el esfuerzo. Se ha convertido en un equipo de garra y eso es un gran mérito de Angelotti. Después, si está la calidad técnica de Toni Kroos para filtrar el pase en el amague de Vinicius y esas automatizaciones que tiene un equipo que dentro de todo mantiene su base mientras van pasando las temporadas y va cambiando los jugadores que se van terminando por otros que más o menos tienen una jerarquía para seguir compitiendo a nivel internacional. Ha reducido mucho su promedio de edad. También hay jugadores muy jóvenes que están en el Real Madrid con algunos viejos conocidos como Modric y Kroos, que serían los últimos dos de la vieja guardia. Le puedes poner Lucas Vázquez a Carvajal o Nacho también dentro de esa vieja guardia y después se ha ido renovando los brasileños que tienen un intermedio, los franceses que han llegado también en el último tiempo, los más nuevitos, Rüdiger, Valverde que ha surgido también desde abajo, desde Castilla para ser hoy jugador del Real Madrid. Del otro lado está el Bayern Múnich, que empató un partido en el cual en el primer tiempo fue tibio al momento de poder hacerle daño al Real Madrid. Esa, por ahí, tibieza la termina pagando con ese gol que abre el marcador Vinicius. En el segundo tiempo tiene su mejor momento dentro del partido con esa explosión y ese dinamismo que le imprimió, por lo menos, actitud también un poquito para dar vuelta el partido, esos minutos en los cuales generó situaciones claras. Llegó el gol, llegó el 2-1 en una jugada de penal y después sucumbe ante el oficio del Real Madrid, que sella para mí, en lo personal, un justo empate 2-2. No sé qué opinan ustedes, mañana la otra llave, el PSG con el Borussia Dortmund. No sé si para... Bueno, la llave está desde lo matemático abierto, pienso también desde lo futbolístico, porque ha tenido también argumentos el Bayern Múnich, pero el Madrid, un equipo duro de ganar, nunca ha perdido en esta Champions y daría la impresión de que en el Bernabéu tiene un plus sobre el Bayern Múnich, pero la llave no está cerrada, continúa abierta. No solamente desde lo matemático, como decía, sino también desde lo futbolístico.